hola chicas bienvenidas una vez más aquí un videíto con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño este para esta temporada de otoño ya estamos terminando la temporada de otoño y no quise dejar la oportunidad de subirles otra propuesta más para que ustedes se lo puedan llegar a hacer antes de que esta temporada se acabe y bueno como pueden ver hoy estamos ocupando la otra la otra manita la que es la proján de práctica para hacer lo que son nuestras uñas esculturales y aquí lo que estamos haciendo es aplicar una mezcla mía color como tipo que será como un cafecito muy café leche o algo así muy tenue está muy muy bonita esta mezcla tiene unos poquitos de colita de sirena y algunos tipos de shimmer unos brillitos muy 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 sutiles y bueno como pueden ver lo estamos haciendo hasta el número 5 creo algo así es un poco larga son extra larga estas uñas bueno no son del 5 son del 7 ya me acordé entonces son unas uñas muy 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 largas son xl pero ustedes recuerden chicas que ustedes lo pueden hacer de cualquier tipo de número en cualquier tamaño que ustedes estén más acostumbradas a traer lo que son sus uñas aquí ya pasamos a lo encapsulado aquí vamos a poner una perla como pueden ver en el área de cutículas muy gran o sea una perla muy grande generosa y con la pura punta del pincel lado estuvimos aplanando en el área de cutícula para tener cero desprendimiento recuerden que ustedes deben de ir aplanando perla por perla cada perla que vayan aplicando ustedes en sus uñas acrílicas ustedes tienen que ir sellando la para que no tengan problema de desprendimiento y también para que cuando apliquen la siguiente perla no se noten esas divisiones aquí pusimos otra perla también de igual manera grande generosita en el área de peralte y ésta la estuvimos difuminando y llevándonos la con el cuerpo del pincel hasta área de punta y ya por último en el área de punta vamos a poner una la vamos a llevar de lado a lado y después la vamos a difuminar ligeramente hacia área de peralte así es como queda esta uña encapsulada y aquí vamos a proseguir a pasar con el siguiente dedito aquí en este dedito vamos a hacer vamos a estar haciendo lo que es la base o formar toda la uña con esta mezcla que es una mezcla se llama la mezcla chocolate este esta mezcla es de una amiguita de aquí del youtube que ya hace mucho que nos sube vídeos pero ella se llama ananda luna ella me estas mezclas yo me las estuve ganando en un sorteo que ella estuvo haciendo y pues yo todas las conservo ya hace varios años que ella me la regaló pero a mí se me hizo muy bonita y muy adecuada para esta temporada de otoño por los colores que tiene y la verdad se ve muy 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 bonita hasta aparecen como las hojitas cuando se le caen a los árboles está muy 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 bonita la verdad esta mezcla y pues como les dije no la estamos llevando con la primer perla que pusimos en el área de peralte nos la fuimos llevando hasta el número 7 recuerden que ustedes entre menos perlas utilicen para formar lo que es la uña acrílica más este como les puedo decir más fuerza va a tener esa uña porque no va a tener tantas divisiones chicas entonces yo les aconsejo que lo hagan con con las men con la menor cantidad de perlas la uña acrílica y al momento de encapsular hay que encapsular con las perlas que no sean necesarias no hay que llegar irnos por la regla de tres perlas si la uña está demasiado larga podemos aplicar hasta 45 perlitas y bueno aquí estamos acompletando ya la uña en el área de cutícula estamos poniendo la perla como pueden ver la llevo hacia área de cutícula sin tocar la piel la difumino hacia la punta y aquí de igual manera vamos a pasar a mostrarles cómo es que encapsulo con una perla igual de grande o de generosa aplico en el área de cutícula la voy presionando con la punta del pincel en esa área para sellarla muy bien y después con el cuerpo del pincel como pueden ver me la estoy llevando hacia área de peralte y ahí es donde termino difuminando la hacia punta después aplicamos otra perla en el área de peralte la difuminó hacia área cutícula para desaparecer las líneas este de perla entre perla y después la difuminó hacia área de punta para terminar lo que es de barrer la perla y así que el encapsulado me quede lo más parejo para el momento también de nosotros estar limando chicas no estar batallando mucho hay que tener mucho eso en cuenta también hay que tener en cuenta los laterales y los faldones cuando son uñas acrílicas y esculturales eso cuenta mucho los al momento de estar haciendo la uña acrílica que los laterales no nos queden gruesos ni que nos quede mucho faldón y el momento de estar limando tardarnos mucho menos de o sea pues limando aquí en el siguiente dedito vamos a estar aplicando este color que este color es de la de una colección que se llama fantasía de mc este color está muy 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 padre pero como ustedes pueden ver se le notan dos o tres pedacitos o puntitos como del pigmento donde no está muy 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 bien machucado o muy bien hechos trizas este acrílico pero eso es porque así viene de fábrica o sea no lo no lo trituraron muy bien y así quedó pero ustedes cortaban a ver que yo cuando aplicó la siguiente perla sobre esta primer perla que puse vamos a quitarle esos puntitos y el color se va a ver más uniforme bueno aquí estamos a completando la punta después de esto aplicamos otra perla un poquito más a media uña natural aquí como lo pueden estar viendo y aquí lo vamos a llevar de lado a lado y después lo vamos a difuminar ligeramente hacia punta aquí ustedes pueden apreciar chicas que ya los puntos se van desapareciendo poco a poco y ya con la perla del área de cutícula esta recuerden que es un poquito más húmeda pero hay que voltear el dedo a 45 para que el acrílico nos corra hacia punta y nunca les corra hacia p hacia piel y tengan desprendimientos prematuros en las uñas ya después de esto vamos a aplicar una perla de la mezcla que les enseñé anteriormente en la uña anterior y ésta solamente la vamos a presión la vamos a aplicar en el área de cutícula como están viendo aquí y después la vamos a difuminar hacia media uña no quiero tapar toda la uña solamente quiero darle un efecto como de barrido hacia media uña y ya después aquí vamos a empezar a limar primero faldones los faldones que nos pudieran haber quedado cuadro punta y después le voy a dar una lima a los laterales para dejarlos más en recto y definir un poquito más la punta que como pueden ustedes apreciar es una punta coffin no está muy marcada pero la verdad si está muy muy bonita lo que es esta punta ya que más o menos se van usando las las uñas un poquito más cuadraditas hay una que otra clienta que si te las pide lo que son coffin o estileto pero es raro después de aquí vamos a empezar a pulir vamos a pulir muy bien recuerden que cuando usan una mezcla hay que pulirlo demasiado perfecto muy 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 bien para el momento de aplicar el que él nos dé esa transparencia que nosotros estamos buscando aquí ya después de limar y pulir limpie y aquí les voy a estar mostrando una flor en 3d es una flor que vamos a estar haciendo con el mismo color chocolate de la colección fantasía de mc esta flor es una flor muy básica la verdad solamente le quise hacer este pequeño detalle ya que hace mucho que no hacía tercera dimensión la tercera dimensión no es no o sea no es muy mi tercera dimensión no es la la mejor la máxima pero la verdad pues hay como quiera se le hace el intento chicas y aquí como pueden ver pongo pétalo lo abro y después lo voy aplanando 45 poco a poco para darle ir dándole la cómo se le puede decir la forma a la flor que quiero hacer es una flor como les digo muy básica tipo una rosa pero no es una rosa es una florecita un poquito más más diferente y ya después de esto solamente voy a terminar de hacer esta rosa después de esto vamos a estar aplicando algunos cristales alrededor de la rosa y vamos a estar pegando también una naturaleza muerta en esta ocasión la naturaleza muerta no la quise encapsular no la quise pues si encapsular así por con el acrílico cristalino sino lo que hice chicas es mejor pegarla con resina también cuando ustedes pegan las naturaleza muerta con resina solamente lo más este parejita o lo más planita que se pueda para el momento ya de encapsular pueden encapsular ya sea con con el mismo gel de terminado o puede ser que puedan encapsularlo con gel de construcción y así no les no estarían teniendo riesgos de dejar borditos en esa uña aquí como pueden ver pues la estamos aplicando con resina yo uso la de obelín chicas unas chicas me estuvieron preguntando que si cuál cuál resina les les puedo recomendar yo les puedo recomendar la de fantasíneos y la de obelín son las que yo he utilizado también les puedo recomendar el gel de brillo puede ser el de el de rs o el de fantasíneos que son los que utilizo y algunos pues como el de elegans pero el de elegans yo lo compro aquí en una tienda local que si se llama entonces no sé si lo puedan encontrar por otro lado creo que ese gel lo hace esta tienda entonces los que sí les recomiendo son los de rs y el de fantasíneos aquí estamos utilizando de nueva cuenta la resina para pegarlo que son los cristales alrededor de la de la rosa esta resina chica la verdad les deja los cristales bien pegados como piedras no se caen yo se la recomiendo 100% y bueno ya después de eso solamente les voy a pasar a mostrar lo que es la aplicación del brillo y les voy a enseñar el resultado espero les guste este vídeo chicas espero me lo compartan en sus redes sociales con sus amigas y para que más gente llegue a este canal que me dejen un super like si les ha gustado que me dejen sus comentarios de qué les pareció lo que es la decoración o el diseño que estamos siendo haciendo en esta en este vídeo y este y pues qué más les puedo decir que se suscriban a este canal y presionen la campanita notificaciones chicas para que youtube les notifique cada vez que yo esté subiendo un vídeo ustedes puedan ser las una de las primeras o las primeras en llegar y ver el vídeo o la propuesta que les traigo a mostrar en un nuevo videíto recuerden que les hubo un videíto día por día a veces me paso un día o dos pero casi siempre les estoy subiendo vídeos a diarios para darles más ideas para que ustedes puedan servir sus diseños es el resultado final chicas esperando que les haya gustado a mí la verdad me encantaron están muy padres las uñas recuerden que las pueden hacer en el tamaño deseado pueden cambiar o alternar los colores y pues no yo solamente les traigo ideas a mostrar esperando que les haya gustado y las invito a que se suscriban a mi canal de periquitos exóticos jesús y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez 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 chayito valdez